¡Hey! ¡Soy Homero Simpson! ¡Yo! Si te suscribes y activas las notificaciones en este video en menos de 5 segundos, ¡te regalo 1000 de Rubux! Si has completado este reto, solamente vete a comentarios y comenta Hashtag, reto cumplido, el signo de más y tu nombre de Roblox Yo iré a los comentarios y les donaré los 1000 de Rubux ¡Bye, pequeños demonios! ¡Nos vemos pronto! ¡Yahoo! ¿Qué onda guapos y guapas Roblox? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Android Y en esta ocasión chicos, acaban de salir nuevos ítems gratis en Roblox En esta ocasión ya salieron chicos, se los voy a enseñar para que los canjeen En este momento les voy a decir como lo pueden canjear Pero antes que nada chicos, ya saben, no olviden dejar su like todo el mundo ahorita Deja tu like en este video, si no le das like no te van a funcionar estos ítems No van a poder tenerlos tu cuenta, no los vas a poder canjear y nunca vas a tener Robux Así que, pues si no quieres entrar en esa maldición, deja tu like ahorita mismo Y también chicos, quiero comentarles de que suscríbanse Si no están suscritos, por favor suscríbanse porque en este canal pues estamos trayéndoles todas las novedades Y todos chicos aquí, de todo lo que está saliendo en Roblox Y pues nada chicos, ahora sí comenzamos Para comentarles chicos, de que en la descripción y en los comentarios les voy a dejar un link Gente que solamente le van a dar click y los va a mandar a una página, la cual es Gaming Tech Ya saben que esta página está súper épica, es una revista de videojuegos, la verdad está bien padre Pero, lo que no saben chicos es de que esta avisa cuando Roblox está regalando cosas El caso es que ustedes solamente le van a dar click, como les digo, estará en la descripción Y se las dejaré fijada en los comentarios Le dan click, los va a mandar a esta parte Le dan hacia abajo chicos Y como pueden ver gente, aquí van a encontrar este gente Es un ítem nuevo, si no han canjeado a los demás pues también solamente le dan click Igual que este Los va a mandar al ítem chicos Y como pueden ver, vamos a obtener este Le damos obtener Y pues como pueden ver chicos, es pues un dispositivo Es un celular, madre mía Willy Tenemos un celular chicos en Roblox Obviamente si no lo ponemos, me imagino que se va a poner en la mano Así que gente, vayan a canjearlo Igual, les comento que es un ítem exclusivo de Roblox Lo ha sacado oficialmente Roblox No es ni el evento de los Egg Goons O sea que es un ítem bastante exclusivo Así que les recomiendo que todos ahorita mismo Ya saben, link en la descripción Y en los comentarios vayan a visitarlo Y pues vayan a canjear ese ítem Y bueno chicos, espero que les haya gustado mucho este video Ya saben, no olviden dejar su like Y pues eso era un video avisando que salió el ítem Y como lo pueden canjear Ya saben que todos los links abajo en la descripción Y pues nos vemos Ya saben chicos, esa página se la recomiendo mucho Lea los artículos Tiene artículos como de cómo conseguir Robux Tiene artículos de aplicaciones para Android Tiene de cómo vender ropa y ganar Robux La verdad es que están súper épicos Se los recomiendo mucho ya que pueden aprender bastantes cosas Y pues vienen los tutoriales bien completos Y como cada paso para que ustedes puedan aprender bastantes cosas Así que chicos, vayan a leer los artículos que están muy buenos Nos vemos Adiós Nos vemos en un próximo video Bye Bye